Solamente un pequeño truco o consejo para los que os iniciáis en el tema del radiocontrol. Para los que lleváis ya tiempo en él, no os va a enseñar nada, por lo tanto, el vídeo no tiene mucha utilidad. Para los que os iniciáis, es importante controlar el estado de la batería de nuestro control remoto, nuestro mando a distancia. La misma, si tiene la batería muy baja, podemos perder el control de nuestro barca, coche, avión, etc. Pues nada, una manera de controlar la batería, para los mandos que no tienen indicador de estado de la batería, como sería este, pues es sacar el tornillo, sacar la tapa y medir la batería. La batería, recordemos que no mide lo mismo cuando está el mando apagado que cuando está el mismo encendido. Con el mismo encendido hay consumo, por lo tanto, la batería marcará diferente. Para no tener que andar sacando la tapa, el truco es que realicéis dos pequeños agujeros a la altura de donde están los dos terminales de la batería. En mi caso he indicado cuál es el positivo y cuál es el negativo a la hora de medir con el polímetro en escala de voltios. Y es tan sencillo como, por los dos pequeños agujeros realizados, introducir las puntas de prueba del polímetro y tendremos la medida de la batería. El reposo tiene 7,34. En el momento que conectamos nuestro mando, vemos que el voltaje de la batería baja. Por lo tanto, esta batería ya no está en perfectas condiciones, está a mitad de su vida útil, ya tiene bastante uso y debemos tener en cuenta que dentro de poco habrá que cambiarla. Pues ya veis, realizando dos pequeñas hendiduras, dos pequeños agujeros, podemos realizar cómodamente, fácilmente, la comprobación del estado de la pila de la batería sin tener que perder tiempo sacando el tornillo, desmontando la tapa y demás. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.